El público en Guatemala ahora podrá disfrutar de la primera cerveza premium de México. Se trata de la Bohemia Clara, una marca con 111 años de historia. La bebida será distribuida en Guatemala con la ayuda de la cervecería centroamericana, una empresa 100% local líder en el sector. La cerveza tipo pilsenes de color dorado tiene un sabor intenso debido al lúpulo de Estirian, originario de la región de Bohemia en la República Checa, fue elaborada por primera vez en 1905 por la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y ahora forma parte del grupo Heineken. Debido al lúpulo en la bebida, se podrá saborear pino, limón, especies y una esencia floral con un pico amargo. Cervecería centroamericana cuenta con la planta de producción más moderna de Latinoamérica y su marca líder en cerveza, gallo, ha sido galardonada internacionalmente por su excelente calidad.